Borrachita me voy para olvidarte, te quiero mucho y la cantamos aquí, despierta Lobo despierta, mira que ya amaneció es que cariños canta, la luna ya se mequeó hola, 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 pastel, pastel, queremos pastel, manda un saludo chiflando no ¡Gracias! 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 Felicitaciones Muchas Suertes Miren tenemos aquí el view no lo pueden ver les voy a cambiar la cámara para que vean miren tenemos la vista de Rosarito allá a lo lejos está la Isla Coronado no se mira muy bien y ahorita ya está un poquito tarde y nublado pero todo lo que ven allá es mar ahí está la Isla Coronado La isla del cocodrilo Como me gusta llamarle Que parece un cocodrilo Les voy a enseñar el lugar Está muy bonito Bueno, ya miraron al Adrián Al lobo Tocar, ¿no? Ahí el vals Bueno, no fue el vals Ya vieron al lobo tocar ahí En la salida de la De la iglesia Ahorita pues vamos a estar mostrando los videos ¿No? De como estamos Aquí en familia Obviamente pues traemos cubrebocas Todo como debe de ser, ¿no? Al aire libre Muy bonito el lugar Vamos a enseñarles, venganse Quiero que tú siempre recuerdes Que el tiempo ha de traerte Las cosas que has soñado Y que te harán feliz Con el tiempo También tendrás tristezas Mentiras y promesas El tiempo ha de hacerte Reír y llorar En tu corazón Tú debes guardar Solo la verdad Y cada día una ilusión Y ya verás Y ya verás Que con el tiempo Tú Todo tendrás Solo quiero Que tú siempre recuerdes Que el tiempo ha de traerte Las cosas que has soñado Y que te harán feliz Les traje al lobo otra vez Ahora sí ando en modo lobo Ahora sí ando en modo lobo Somos lobos rasurados ya Rejuvenecimos Bueno, ya lo miraron tocar hace rato En la iglesia En la iglesia En la lobo ¿Ya lo miraste? Ya lo miramos todos Sí Pues cada vez me cuenta Que esta parte A los que nos están viendo ahorita Esta parte Ya Lo que tú hiciste Ya pasó Ajá Es la magia de la edición Sí Estamos aquí en la boda De nuestro primo Andrés Y su esposa Sonia Le mandamos muchos saludos Muy bonito el lugar Muy suave Ahorita van a llegar Estoy poniendo suave Para enseñárselos Sí Muy suave Está un poquito fresquito Porque estamos aquí pegados Allá bajo la playa Como ya les enseñé hace ratito Está bajito Pero pues toda la brisa sube Vamos a estar aquí Enseñándoles Los sucesos Los sucesos ¿No? Hasta ratito Durante la boda El bailongo Van a ver a lobo bailar Y en qué etapas vamos nosotros Transformándonos también Durante la noche Así es No se lo pierdan Seguimos Y por la zapata Isaria ¡Gracias! ¿Qué haces con mi cámara? Me he captado con mi cámara ¡Baaa! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos a llegar a tomar el movimiento! ¡Viva lo más rápido! ¡Cuidado Britney! ¡Cuidado! Tiene un tecido de sangre ¡Venga! Vamos a trabajar rápido ¡Ahora para el lado de otro lado! ¡Pare el otro lado de otro lado de otro lado de otro lado! ¡Macho! ¡Viva los televisiones! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Macho, macho! ¡Macho! ¡Macho, macho! Ahora sí, venga atrás de Andrés, atrás de Andrés, se quedan con un poco de cuerda. Ahora sí, igualmente, atrás de Andrés, a la cuenta de tres, vamos a arrojar lo que es la liga, es apreciada la liga, ¿ok? Venga, hombres, todos atentos, y a la cuenta de tres, Andrés, arroja la liga, ¿ok? Qué mejor de este lado, porque nada, destrozar toda la escenografía, dice. Andrés, vamos a mover nuestro equipo de foto y video. Aquí está, ahora sí, Andrés, ¿está listo? Y a la cuenta de tres, algo que salga, ¿ok? Y venga, dice, a la una, a las dos, Giovanni, agárrala, por favor. Y a las, y a las, tienen las dos agravides. Ay, igual, creo que falta algo, creo que falta algo. Falta cargar al novio, venga, carguen al novio, carguenlo, 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 que se va corriendo. Con mucho cuidado, porque estamos, a la cuenta de tres, venga, una, dos, tres. Venga, una, dos, tres. La última, la última, una. Venga, todos juntos, todos juntos. Ay, no. Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. Una más. Una, dos. ¿Qué andan haciendo? Ya, 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 déjelo, ya, déjelo. Lo van a margar. Ya esto. Golpeado, manoseado y sin ilusiones, Andrés vuelve y vea en su silla. Qué padre. No te trataban tan mal, ¿eh? No te trataban tan mal. Él hizo otras cosas y los dejaron caer. Te trataron bien. Venga, gracias a la cuenta de tres Andrés. A la una. Y dice, a la una. Y en blanco y negro. A las dos. Y a las tres. Super, muy fuerte. Ese aplauso es el ganador de la liga. Foto con los novios, foto con los novios. Y vamos a empezar a la ganadora. Escúchame quinceañera, este paseo sabroso. Escúchame quinceañera, este paseo sabroso, eres flor en primavera. ¿Qué show, Lodo, le quieres mandárselo? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Aquí está Lodo practicando, miren. Estaba haciendo una nueva escena cuando se subió al escenario. ¿Qué show? Sí, pero estabas disfrutando de la música antes de venir. Pues era por los cobres. Sí, era por los cobres. O sea, no tenían visto otra más, pero estaban atrás por los cobres. Es lo más fácil, ¿no? Lo que más pega. O sea, que un cobre es fácil, pero perfeccionando va a ser lo mejor. Eso sí. Gracias.